España, mi raza, habla Marco Mendoza, los quería invitar a que vengan a mi show el octubre 2, el 2 de octubre en Urban Rock Concerts en Vitoria, el 3 de octubre en Sala Bóveda en Barcelona, wow, el 5 Sala Rockville en Madrid, el 7 Sala Nana en Ciudad Real y el 8 Sala Filomatic en La Coruña. Ahora, si vienen a verme, les garantizo un buen tiempo, ahí nos divertimos, Viva La Rock, Marco Mendoza, para más información vaya a marcomendoza.com, besos, abrazos, nos vemos pronto, chao.